hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi primer vídeo de armando mi valija no puedo creer que finalmente llegó este día si gente me estoy yendo de vacaciones en el momento que ustedes estén viendo este vídeo yo ya voy a estar en mi destino de vacaciones estoy programando para ese día espero que todo salga bien bueno les quiero contar una cosa súper interesante de este viaje que lo tenemos planado en el 2019 pero bueno cosas públicas se pospuso la cosa es que fue el día que yo renuncie que finalmente dije renuncio quiero salir del trabajo días después en agua y se ganó este viaje que básicamente nos cayó el cielo porque nos queríamos ir de vacaciones pero no teníamos un presupuesto como para costear los pasajes para irnos a algún lugar y nos vino de arriba básicamente nos ganamos dos pasajes de avión ida y vuelta para cualquier parte del mundo así que básicamente fue una cosa del destino y básicamente nos ganamos estos pasajes usando una aplicación que se llama tap que sirve para pagar tus facturas es una aplicación donde vos podés escanear las facturas para obtener descuentos y también tenés una ruleta donde te dan muchos descuentos y cosas súper increíbles yo ya la vengo usando hace un mes que las utilizo para pagar las facturas de cada de casa y fue súper fácil yo descargue esta aplicación con un link de referido que se los voy a estar dejando en la cajita de descripción y utilizando el código que les voy a dejar acá para tener un descuento en su primera factura y luego de eso van a tener varios descuentos que van a poder utilizar a facturas futuras esto no es canje no es publicidad es pura y exclusivamente una recomendación porque yo nunca creí en estas cosas sino que siempre fue muy desconfiada pero realmente hoy en día tenemos los pasajes y estamos en nuestro destino finalmente gracias a un sorteo que nos ganamos de esta aplicación una cosa increíble verdaderamente que yo no puedo creer bueno ahora sí comencemos a armar la valija la verdad que todavía no tengo nada 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 esta semana estuvimos a full completamente fue una cosa increíble realmente que no hubo ni un segundito de tiempo como para que podamos armarnos si no estuvieron hablando por mis historias de instagram uno de los nichis se nos enfermó pero el día del vídeo ya está súper bien se recuperó así que bueno nos vamos tranquilos vamos a viajar tranquilos pero bueno no quiero hacerle tanta intro que ya está súper larga y comencemos con este vídeo bueno esta es la valija en cuestión la verdad que ya esta valija tiene más o menos tiene cuatro viajes con nosotros es mía y tiene un montón de batallas que realmente en agua y yo no llevamos dos valijas solamente llevamos una valija a nuestros viajes regularmente o sea mucho que no viajamos desde el 2019 por el último viaje que hicimos a chile y esta valija estuvo contando polo básicamente esta valija normal no es la gran cosa es bastante chiquita como verán tiene acá este espacio tiene un cierre acá donde hay un miocorpe que no sé qué hace tiene otro cierre acá grandecito y tiene un compartimiento interno acá que es donde ponemos los calzones las medias y cosas y lo que está buenísimo esta valija es que tiene como una extensión que no he alcanzado a ver acá tiene una extensión donde se hace más grandecito todavía se puede hacer más alta de lo que ya no tengo ningún método para realizar la valija y le digo la verdad que todavía no siquiera ni siquiera vimos que vamos a estar lo mismo si vamos a hacer excursiones y vamos a no sabemos que nada más que nada vamos a organizar todo esto sábado a la noche al culo un rato antes de irnos vamos con un presupuesto un poco cortito pero la idea es ir relajarnos desconectar y volver renovados así que ya con que vayamos a conocer este lugar le voy a dar la primera pista y es que vamos a ir a un lugar donde hace frío 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 yo creo que igual con esto ya van a sacar de donde es así que como hace frío lo primero que voy a buscar son todas mis medias largas bueno lo primero que estoy guardando son mis calzones que no quiero que anden viendo mis calzones los guardé ahí y la verdad es que ahora tengo muchas medias en la bolsa de la ropa que lavamos pero bueno básicamente me llevo un par de media para cada día y son todas medias largas yo soy muy fanática de las medias largas así que tengo de que sobra hasta el verano uso medias largas aunque me muera de calor bueno que le está diciendo que aunque haga calor yo siempre llevo medias largas así que bueno ahora voy a llevar una dos tres y bueno unas cuantas medias más que tengo que buscar que están en la ropa de lavar una cosa súper importante que va entre mi ropa interior entre mis calzones y mis talgas va un top deportivo porque necesito como probablemente vamos a caminar bastante de esto un algo que me sostenga el asunto así que bueno voy a llevar un topcito deportivo que seguramente lo vamos a dar un montón saben que yo no soy de llevar mucha ropa en los viajes porque básicamente no es que voy a estar usando un outfit por día porque no me voy a ir a hacer la fashion vamos a ir a donde hace mucho frío bueno claramente vamos a ir a la patagonia argentina y nada no voy a llevar tanta ropa para lucirme sino más para abrigarme porque son muy friolenta estoy llevando mi polaina que yo soy fanática de las polainas cuéntame en los comentarios ustedes les gustan las polainas ahora tengo una estoy un montón de polainas desde que soy chiquita mi mamá siempre me puso polainas y nunca más realmente que las amo a la web no le parece muy fallo en las polainas pero me encantan y yo soy fan así que voy a hacer estas polainas que son blanquitas y luego voy a poner las marroncitas son las que tengo puesta bueno mi bufanda blanca para combinar con mis polainas que esto también entra en la categoría de calzones podríamos decir así que nada se va a ir acá aunque esto lo voy a poner acá bajito para que ya quede algo y bueno esta es una polaina gris también que esta no la voy a llevar y voy a guardar ya antes de olvidarme miren dos pares de media que no son para mí sino que son paraná web pero él es anti medias largas yo soy team medias largas y él es team medias cortas pero el otro día le compré esta media porque cuando estemos allá en la nieve vas a ver que la vas a querer usar y vas a ver así que nada las voy a guardar antes de que me olvide y nada esto ya casi siempre me lo ocupo yo entre corros miño calzones y media me lo ocupo yo pero aquí queda un espacio para la web así que acá vendrán sus cosas aparte lo tienen muchas cosas para llevarme tan suaves como yo bueno ahora sí vamos a comenzar con la parte de las camisetas y todo eso que lo más importante como les dije no estoy planeando llevar muchas ropas fallos sino realmente ropa que sea muy muy necesaria para abrigar metas hay una de estas que tengo que tipo planearla para el día que vaya al aeropuerto creo que esta va a ser la que me voy a poner en el aeropuerto básicamente me está ayudando una bueno esta es como viejita viejita así que esta va a ser como de dormir o seguramente vieron que cuando tipo llega el invierno andas con el pijama abajo de la ropa generalmente bueno puede ser una dos esta que es cortita la verdad que tengo que buscar otra pero bueno 3 4 camisetas nada más no voy a llevar más que eso porque la verdad que no voy a usar tanto vamos a ir no sé si les dije desde el domingo 22 al domingo 29 vamos a ir todos esos días yo creo realmente que no es necesario la verdad que el primer viaje que hicimos creo que habíamos hecho unos de cuatro días y eres un montón de ropa completamente innecesaria y la verdad que aprendí a no llevar tantas cosas innecesarias lo que sí uso completamente todo siempre es la ropa del interior tipo media calzones bueno eso sí lo uso siempre pero así tantas rimeras y camisetas la verdad que descubrí que no es tan necesario así que básicamente una camiseta de dos días y ya con esto tres camisetas por día tres camisetas para una semana está espectacular pero bueno cuatro es mucho mejor que tres y cinco por si las dudas no uno en un cazar pero me llevo tipo como cuatro de uso cotidianos una cosa y más coqueta y bueno en la que me llevo puesta ya la cuento como un día y obvio mi camiseta de dormir porque bueno no sé probablemente el hotel va a estar con calefacción pero bueno yo nunca me confío así que nada me llevo si o si una camiseta de dormir así que bueno estaba pensando usar el método de conmary para organizar esto pero la verdad es que tengo mucho tiempo acá así que lo vamos a organizar así nomás súper rápido tampoco podemos llevar tantas ropa porque la valija solamente puede pesar hasta si no me equivoco eran 12 kilos y no pensamos traer nada tipo sonidos y eso así que nada voy a llevar esto y ya está en la parte de los pantalones la parte de abajo pero voy a usar uno de fin la verdad es que no investigamos nada estoy saliendo en bolas básicamente para ese lugar en bolas de información otro lo negro que bueno creo que con este voy a viajar creo este es el negro que me compré en el blog anterior que esté como para el coqueta por si llegamos a salir de noche aunque no creo que salgamos de noche porque va a ser mucho frío bueno a dónde vamos a ir hay un lugar que se llama colonia suiza creo que con esto ya les digo todos ya se imaginarán a dónde voy y nada es una parte que tipo quiero ir coqueta sacar fotos porque el lugar es bonito pero yo soy muy friolenta y prefiero estar bien abrigadita antes de que estar así tipo top pero por eso me llevo una calza para ponerme abajo la verdad que estaría estos días voy a tratar de conseguir una calza térmica para poder ir bien bien abrigadísima bueno este es mi pantalón de pijama de llegamos al hotel que yo no te voy a tener vergüenza yo voy a andar con este pantalón por todo el hotel sin miedo al éxito así que totalmente me lo llevo no lo voy a dudar porque es el pantalón más calentito que tengo y bueno este el pantalón de lleno que bueno me lo llevo creo que voy a viajar con este no sé la verdad que estoy todavía no estoy decidida con qué pantalón voy a viajar tendría que viajar con un ajustadito para llevar mis colinas puestas así que probablemente viaje con este ajustadito lo que no estoy yo pensando es el momento en que llegue allá y haga frío porque no es el mismo el frío de acá de Buenos Aires que el frío de más al sur bien, en lo que son zapatillas voy a llevar solamente mis zapatitos de Lepechaun estos no me dicen que son de Lepechaun porque son súper miniatura porque bueno yo no lo hago 35 así que nada pero lo que no estoy segura es estos si los voy a llevar puestos porque son bastante pesados o si voy a llevar las zapatillas puestas probablemente lo que lleven puestos sean los Lepechaun y guarden mis zapatillas voy a llevar esta zapatilla la verdad que tampoco voy a llevar tantas zapatillas porque la verdad es que voy a usar todos los días la misma así que la voy a acomodar acá nomás y listo la verdad es que si hay algo que odio es llevar cosas innecesarias odio, odio cuando es mi ser llevar cosas innecesarias a los viajes así que bueno ya me voy a acomodar acá el outfit de viaje tengo acá mi coso esto y ya me voy a acomodar acá un costadito de las cosas para como se dice para el día del viaje que no falta nada todavía al día que estoy grabando este video tengo un par de días para trabajar hoy es miércoles, tengo jueves, viernes y sábado pero esos días ya voy a estar a full así que no voy a alcanzar a hacer tiempo para armar la valija y la tengo que armar sí o sí hoy voy a llevar solamente dos bucitos o sea de estos así más livianitos hay uno acá que es súper importante que me falta guardar que es uno de polar que es hasta arriba pero está ahorita mismo para lavar así que no lo voy a poder guardar y el polar generalmente nosotros usamos polar solo y esto y ya está súper listo pero nada, este vamos este voy a llevarlo sí o sí porque es de los más bonitos que tengo y este porque es amarillito y para resaltar así que nada, está súper lindo bueno, si no vienen a esta parte del video donde voy a ir voy a ir a Bariloche es un lugar que teníamos hace rato ganas de ir así que nada, voy a llevar este como para que cambie un poquito el color porque siempre estoy muy como oscura, muy dark así que listo hasta acá llega mi valija hay una parte que es muy importante y es la campera grande que voy a llevar tengo una súper duda que no sé qué campera llevar les voy a mostrar las dos opciones que tengo tengo, miren esta campera así súper grandota súper abrigadísima que la amo con todo mi ser nada, la idea sería llevar esta porque es diferente no es muy coqueta pero tiene corderito adentro yo creo que esta realmente va a ser la mejor opción para llevarla para el video que hace en Bariloche y tengo esta que es la negra clásica que también tiene un agua adentro que la hace súper calentita yo la uso todas las mañanas para ir a trabajar y llega a un punto en el que me transpira la espalda del calor que me agarra así que nada todavía no sé qué campera voy a estar usando déjenme en los comentarios cuál le parece más conveniente si esta es negra o si esta 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 que está bonita creo que me llevaré puesta esta para asegurarme de que llevar algo bien abrigado y esta va a ir a la valija así que nada esta ya la voy a guardar aunque lo malo es que esta se me rompió hace poquito estoy súper triste miren la tengo hace cuatro años esta campera y me acuerdo que en ese momento me salió 1200 pesos y era re cal y yo estaba re enojada porque bueno como saben soy rata de alcantarilla y no gasto ni una moneda de más menos en ropa y nada me enojé un montón porque no quería pagar esa plata pero bueno finalmente la pagué así que nada y bueno así va quedando mi valija voy a tratar de llevar las cosas más pesadas puestas conmigo así no no llevo tanto peso en la maleta y probablemente después igual hago un filtro acá antes de irme revisar nuevamente qué es lo que estoy llevando bien porque no quiero llevar tantas cosas innecesarias como le digo probablemente lleve dos pantalones y tres remeras después al final y listo si ustedes son de ese viaje cuéntame en los comentarios cuantos días antes suelen armar su maleta porque por lo general yo la no me recuerdo la última vez pero en la última vez creo que sí la armé creo que cuatro días antes por lo general ese es el promedio acá dentro nos falta guardar cosas como shampoo y acondicionador y cepillo de diente que eso lo vamos a guardar a última hora pero bueno esta es la parte donde tengo que guardar la ropa y todo eso así que nada era urgente que la guardé antes de olvidarme porque después sirve a estar más indirectas y el día que viajemos si tengo planeado llevar ropa de tipo bien abrigadita bien abrigadita lo más pesado encima porque bueno no sé si les dije solamente podemos llevar una valija de dosis kilos venía dentro de los pasajes gratis porque literalmente gratis literal por eso les digo si pueden vayan y descarguense de esta aplicación del tap en el link que les dejé abajo en la cajita y usen el código de referencia que les dejé a comienzo del video y nada con eso bueno obtienen el descuento para pagar su boleta y también luego cuando refieren pueden participar por dos pasajes aéreos que es un golazo y un montón de premios más también que están súper copados así que bueno gente así quedó mi valija la verdad que está bastante pesada ya creo que están los 12 kilos así que luego la estaremos pesando para asegurarnos de no pasarnos ni un gramo del peso que nos dijeron así que nada básicamente esto fue agarrar nuestra valija mi valija la valija con agua en realidad es de los dos en realidad la valija es mía pero bueno siempre la usamos los dos porque no somos de llevar muchas cosas como les digo no nos gusta llevar cosas innecesarias que realmente no vamos a utilizar así que nada gente hasta acaba de llegar este video espero que les haya gustado si llegaron hasta el final pueden dejar emojis de copitos de nieve y la verdad que estoy súper súper emocionada por este viaje tengo planeado grabar una semana de videos para cuando vuelva esté haciendo una semana completa de videos déjenme en los comentarios si les gustaría verdaderamente una semana completa de videos así yo me pongo súper más pila y agarrar cada detalle así que nada gente espero que les haya gustado gracias por llegar hasta el final gracias por apoyarme en cada video no olviden dar like comentar suscribirse todo eso y nos estamos viendo en el siguiente vlog o video bye mua